¿Qué es el famoso hipogeo del Santiago Bernabéu? ¿Es este césped el futuro de los estadios de fútbol? ¿Perjudica para jugar o provoca lesiones a los jugadores del Real Madrid? Hoy visitamos el nuevo Santiago Bernabéu con la intención de responder a muchas preguntas que están todavía en el aire. El nuevo Bernabéu tiene una inversión de 1.300 millones de euros y es una de las joyas arquitectónicas más valoradas del mundo por un invernadero bajo rasante, como lo escucháis, invernadero bajo rasante que es la envidia del planeta. Es algo único, pionero y que los blancos han hecho en exclusiva. ¿De qué se trata? Empezamos aquí un recorrido tremendo a un estadio que muchos se preguntan si ya es el mejor estadio de fútbol del mundo. Pues todas esas preguntas las vamos a contestar a partir de ahora. Empezamos en el metro porque esto tal y como lo veis va a cambiar. Actualmente la línea de metro que llega al Santiago Bernabéu es la línea número 10, es decir, la azul oscuro. Como veis, actualmente es una estación antigua y que cumple, ojo, aunque tanto los accesos como la decoración han quedado bastante anticuados. La nueva estación será completamente remodelada y a la altura de la remodelación del nuevo Santiago Bernabéu con un diseño contemporáneo y una remodelación integral. Y su remodelación costará 66 millones de euros, tendrá 12.400 metros cuadrados de instalaciones, 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas. Una vez que llegas al exterior del estadio ves una fachada que parece de otro planeta por su modernidad y ruptura con el anterior diseño. Y es que el Santiago Bernabéu es un estadio que se inauguró en el año 1947 y que ha aguantado varias reformas, pero ninguna como la actual. ¿Por qué? Pues por esto que os vamos a contar a continuación. Su fachada de acero es única en el mundo, está destinado a un uso casi diario durante los 365 días del año. Y se podrán albergar partidos de fútbol, pero también de baloncesto, de tenis, de fútbol americano, así como los conciertos que todos sabemos y que alguno ya hemos visto como los de Duki o Taylor Swift. Sin embargo, lo más novedoso no está en el césped, sino debajo de él. Algo que ha llamado la atención de todo el mundo y que varios clubes quieren copiar, pero no pueden. Ahora os desvelamos el porqué. Todo esto que veis fuera es simplemente espectacular, pero vais a flipar con la joya de la corona. ¿Qué es un hipogeo? Su definición más inmediata es la de bóveda subterránea que en la antigüedad se usaba para conservar los cadáveres sin quemarlos. El segundo significado es bóveda o capilla subterránea. Aplicada al Bernabéu es un invernadero bajo rasante donde se guarda el césped tras replegarlo en bandejas. Es decir, el césped se replega y se guarda bajo la superficie que se puede utilizar para conciertos, por ejemplo, sin que se dañe el césped. Y a su vez, el césped puede tratarse mientras está bajo tierra con técnicas adaptadas al cuidado del mismo. La tapa metálica que se pone para guardar el césped tiene una estructura de 600 toneladas que se dice pronto. Y aquí llega la clave. Ningún club puede copiar el modelo debido a una cláusula secreta. Y es que el Real Madrid prohíbe al grupo Sener, que fue el precursor de la iniciativa, que esta idea se pueda replicar en otros estadios por espacio de 30 años. Se creó para el Santiago Bernabéu y al menos en ese espacio de tiempo será imposible verlo en otro recinto por esa exclusividad. Una de las personas que más sabe de toda la remodelación del Santiago Bernabéu es Edu, de Fanático Real Madrid. Tienes el enlace a su canal en la descripción. Y tiene claro qué es lo mejor de la nueva reforma. ¿Qué pasa Edu? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rodri? Muy bien. ¿Cómo bien o qué? Muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí a tu canal. Lo más impresionante es que ya han dado con la idea de llegar a esa conclusión y realizar esa instalación. Al final, es verdad que ya había otros clubes en Europa, como el Salke 04, que tenía el sistema de retirada del césped, pero lo tenían que sacar por completo fuera del estadio. Pero al final, para estadios urbanos siempre se encontraban con el mismo problema, que es el espacio que tienes alrededor del estadio para poder sacar el terreno de juego. Entonces, aquí la solución esta de hacer esa excavación, de hacer ese hipogeo y colocar un sistema muy parecido al de los portaaviones. Tal vez esa plataforma que sube y baja es algo impresionante. Y ya no solo eso, sino también implementar dentro todo el sistema para que el césped se conserve y se pueda cuidar perfectamente. A mí, sin lugar a dudas, creo que es la actuación clave en la reforma del Bernabéu, por encima de la cubierta, por encima de la piel envolvente. Porque al final, es lo que consigue que el estadio se convierta de un solo estadio de fútbol, que puedes explotar durante 25-26 días al año con los partidos de fútbol, a que se pueda convertir realmente en un recinto multiusos, que puedas acoger cualquier tipo de evento siempre que no haya partidos. Una de las sensaciones que tienes cuando estás paseando por los alrededores del Santiago Bernabéu, es que todavía faltan detalles por pulir, pero que ya está casi casi hecho. ¿Qué es esto? ¿Cuchillo? Ah, no, 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 es un pie de motocicleta. Esta es la tienda oficial, la nueva, que está puesta precisamente en esta zona del Bernabéu, cuando antes estaba precisamente en uno de los fondos. Aquí es el palco de honor, cuya entrada antes estaba un poco más hacia acá. Mira, esa es la zona de prensa. Estamos en la zona de la calle Padre Damián y aquí sí que se nota que los accesos son súper amplios, que todo está limpio. Obviamente hay un poco de ruido porque todavía hay obras, pero aquí es de verdad donde se ve en el día a día que todo ha cambiado. Pues a mí la verdad es que me gusta bastante, a la gente dice que no le suele gustar, pero a mí me parece enorme y precioso. Ahora también te digo que soy del Madrid, entonces qué voy a decir, increíble. ¿Has estado dentro? Sí, he estado dentro, vi un partido hace ya tiempo, me gustaría volver, repetir, pero increíble, una experiencia de 10. Yo soy de Nicaragua, sí, he venido a verlo. ¿Quién ha parecido? Espectacular, la verdad que es más asombroso de lo que se ve por la tele. ¿Mejora todavía? Uh, mucho más, supera todas las expectativas. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Bueno, la calidad, el césped, luego lo impresionante que es la estructura, por fuera es impresionante, te quedas asombrado. ¿Una vez ha acabado el tour ya sabe lo que es el hipogeo? Sí, 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 me ha quedado asombrado. ¿Sí, no? Sí, la verdad que sí. Pum, lo volvería a repetir igual, sí, todas las veces que sea posible. En mi propia experiencia dentro del estadio, los partidos se ven igual de bien que antes. El Bernabéu ya era un sitio privilegiado y no ha perdido esa esencia. Cualquier sitio es bueno para ver los partidos y los cánticos se escuchan igual de bien que antes. Sí que es cierto que hay algo muy top, aparte del hipogeo. Con la pantalla 360 se ha dado el paso necesario para convertirse en uno de los mejores estadios del mundo. Es espectacular para el fútbol o para cualquier otro evento. Incluso los asientos de prensa son diferentes. Fijaos que esto se me hizo viral hace unos meses. Estos raíles hacen que los asientos de los periodistas sean diferentes. No hay ni que arrastrar la silla ni levantar el respaldo como antes. Es una cosa que a mí todavía a día de hoy me sigue dejando loquísimo. Y ya lo de la cubierta, es que le da un toque. Y a nivel arquitectónico es un detalle, para mí, de los principales. Estoy enamorado de esta esquina, con la zona verde, con los árboles. Queda muy bien, muy bien, muy bien. Un estadio moderno, con un montón de novedades, con lujo, con palcos VIP, con una fachada increíble y con la esencia del fútbol más clásico que siempre respiró el Real Madrid. A continuación contestamos a las preguntas que nos hacíamos al principio del vídeo, después de un repaso exhaustivo de lo que es la nueva Casa del Real Madrid y uno de los edificios más representativos de la capital de España. En resumen, creo que es un estadio tremendo, espectacular. Tenéis que venir. Y esto no es cuestión de colores, tenéis que venir porque es algo seguramente inolvidable a todos los niveles, de una magnitud tremenda. Creo que ese sistema retráctil del césped es completamente novedoso y es histórico. Creo que eso también implica ciertos problemas de césped porque se ha cambiado, como hemos comentado durante todo el vídeo, y es algo a arreglar, aunque se ha mejorado muchísimo. No creo, no creo que esto influya 100% en las lesiones de los jugadores. Por tanto, es un estadio 5 de 5, 5 estrellas sobre 5 estrellas. Enhorabuena a Real Madrid porque os habéis marcado un estadio histórico. Es un estadio tremendo, espectacular, de los 10 mejores estadios del mundo sin duda. Suscríbete, activa notificaciones, dale al like y comenta aquí abajo qué te parece el nuevo Santiago Bernabéu. ¡Suscríbete, activa notificaciones!